Cajantem, bicho chapate, cata guasteche, me cate huele chueye Cajantem, bicho chapate, cata guasteche, me cate huele chueye Cajantem, bicho chapate, cata guasteche, me cate huele chueye Cajantem, bicho chapate, cata guasteche, me cate huele chueye Cheche, me cate huele, bicho chapate, cata guasteche, me cate huele chueye Cate huele chueye, me cate huele chueye Bale mi huésquivati tech, ya natalakashtem, bale mi huésquivati tech Kahantem, bishu chapatkem, kata wahten shen Mika ti huile chueye, Mika ti huile chueye Kahantem bishu chapatkem, kata wahten shen Mika ti huile chueye, Mika ti huile chueye Mika ti huile chueye, Mika ti huile chueye Mika ti huile chueye Me acuerdo cuando me dijiste, ya no quiero verte, anda largo vete El problema ni siquiera me explicaste porque fue que me dejaste Yo te he dado todo, yo te entregué mi todo, y siempre fui sincero Yo nunca pensé que tu amor solo es pasajero, me engañaste Dijiste que tu amor es verdadero, no, todo fue muy falso Te che chen tatuzeng, te che tzoka kashkikel, chen baleki huakshandej Te che ya natuklikem, ya xana taktawikem, ya nabokem Chen tzoka patkem, te che ya natakashkikel, ya xani kashkahel Kahantem, bishu cha patkem, kata waten shen Mika ti huile chueye, Mika ti huile chueye Kahantem, bishu cha patkem, kata waten shen Mika ti huile chueye, Mika ti huile chueye Es el Dino Cham, cantemo Yucatán